Inversiones Perú J&P, empresa peruana con amplia experiencia en la comercialización de sacos y big bag de polipropileno, yute y papel para diversas industrias y usos. Productos de gran calidad, trabajados por un equipo de profesionales altamente calificados, asesorándolos con la mejor atención. Sacos de yute, polipropileno y de papel, sacos para arroz y para azúcar, sacos pesqueros, sacos harideros Big Bag o Jumbo, Bull Bag y mantas a medida. Además, realizamos pedidos y diseños especiales. Visítenos y lo atenderemos sin demoras. Inversiones Perú J&P, sacos de polipropileno y más.